Nosotros trabajamos con cooperativa en lo posible, es tratar de acercar el productor al consumidor y hemos traído yerba, dulces de mermeladas, dulces de leche, también tenemos leches en pack. Tratamos de trabajar estos productos porque sabemos que son de consumo y como es y por ahí no están al alcance, digamos, de la calidad y del precio. Entonces lo que más o menos hacemos nosotros a fin de año unas encuestas y vamos evaluando qué productos son los más consumidos. También tenemos una canastra de alimentos compuesta una de 7 productos y otra de 11 productos. Ya vienen en busca de los productos que saben que tenemos y ya conocen la calidad y el precio. También traemos aceites de oliva, oliva ajo, uva, que son cosas que por ahí no son muy comunes pero también son de mucho consumo. Y justamente esto que mencionabas, la importancia de que son productos de buena calidad y a muy buen precio. Exactamente, sí. Hemos logrado hacer un esquema donde podamos traer estos productos y que puedan acceder, digamos, acá en este espacio que son los chicos universitarios y en lo que es Río Cuarto y en lo posible también si podemos trabajar regionalmente con algunas otras organizaciones también lo hacemos. Y a lo largo de las ediciones de esta proveeduría universitaria se ha ido incrementando la gente que participa y aprovecha estos productos. Sí, es más, hemos puesto en marcha esto de que nos hagan los pedidos porque entonces nosotros ya sabemos con qué es lo que tenemos que contar, qué es lo que tenemos que traer y así ellos vienen y se encuentran con que está su producto y no tienen que a lo mejor y vamos perdiendo esa conexión con las personas que estén relacionadas con la cooperativa. ¡Gracias!